No estaría mal una prueba de fuego, ¿sí? Yo acojonarle un poco me molaría, porque hasta ahora está siendo todo muy guay. ¿Te enfrentarías a eso o no? Sí. Eres el tío con más pelotas que he conocido, o sea, sí. Sí, sí. Me enfrento. ¿Lo dices además sin pensar? Tienes unas pelotas de acero, tío. Me enfrento, me transformo. ¿Pero tú te lanzas al vacío sin pensar o qué? No, no, no me hace falta pensarlo. Las cosas no hay que pensárselas. Si te las piensas, dudas. Y si dudas, fallas. Madre mía, parece un espartano el tío. Y seguimos aquí en Desmantando a Paquirrín. Muchas espumas, tío. Cállese. Dígame. Mire, le voy a decir una cosita a usted, ¿eh? Yo lo que quiero saber es por qué no reconocen ustedes dos ya de una vez que son homosexuales. No son homosexuales. Ah, no, tres hombres sentados mientras les ponen una mala escadarilla de Dios sabe que mierda, hablando de lo mucho que se quiere en la mamá, que es probablemente lo más homosexual que he visto en toda mi vida. Pero eso es una chorrada. Eso es una chorrada. Chorrada. Diga a su hijo que se calle. Pero bueno, es que no es mi hijo. Es que es usted muy pesado. Sabe que es masculino. No, es que las cicatrices. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Sí. Las cicatrices son algo masculino. Las mascarillas de pepino son para maricas como ustedes. Bueno, basta ya. Si quiere usar ese tono vayase a otro programa. Haga su propio programa. Lo haré, lo haré. Buscona, lo haré. No tenga ninguna duda. Y le aseguro que en mi programa no entrará ningún sarasa. Será un programa de hombres de verdad. Muy bien. Hombres fuertes, con brazos musculosos, cuerpos duros. ¿Eh? Hombres que no tengan ningún pudor en acariciarse a los genitales porque saben que no hay riesgo de sentir placer porque son verdaderos machos. Su problema serán hombres musculosos acariciándose. ¿Su programa será así? Sí, todo el día. Pues eso no le parece gay. Hombre, por supuesto que no. Bueno, ¿y estuvisteis mucho rato en el salón de belleza, chicos? Yo no sé, no me acuerdo de nada. Eh, no, no, en realidad nosotros no. ¿Cómo que vosotros no? Ah, es que Kiko se quedó un poco más. Se quedó un rato más. Sí, yo supongo que soñando con su programa. Porque somos un poco... Bueno, ¿qué dices? Ha estado un ratito de relax así callados, ¿no? Fíjate la idea de Kiko. Vamos a estar así de relax callados, que eso le va a encantar a la gente en sus casas. Vamos a hacer el programa que le gustaría Kiko. El programa que le gustaría Kiko. El programa de relax. El programa de Kiko. Menudo dos, uno. No te preocupes. El programa de Kiko. Lo vamos a hacer así. Ya verá la gente en casa cómo va a vivir. Esto lo va a petar. Que vibre. Hola. Bienvenidos al programa de Kiko. Relax. Hoy, relax. Relax. Venga, cerra los ojos. Vaya pedazo de sillón relax. Cállate y cierra los ojos. Cállate tú. Cállate, lo está estropeando. Cerra los ojos, ¿eh? Amigos, dame la mano. Me dais vuestra energía. No me la dais, ¿no? Hijos de puta. Muy bien. Me ha vuelto a hacer lo mismo que en casa. Se han ido, ¿no? Con nada. Bueno, ¿os parece que lo dejamos aquí? Por nosotros sí. Por nosotros se puede quedar aquí, ¿eh? Ay, no. ¡Ay, soy yo! ¡Soy yo! ¡Qué alegría más grande! ¡Ay, ya estás en casa! ¡Ay, solo con el delantal, eh! ¡Voy para allá, venga! Que, si me disculpa, me tengo que ir a celebrar mi cumpleaños con un amigo en casa. ¿Un amigo suyo está en casa solo con un delantal? Sí. ¿Quiere venir? No. No. ¡Estoy hablando con su padre! No. No, yo tampoco. Gracias. Claro, porque tiene miedo de excitarse. Efectivamente, porque tengo miedo de excitarse. Bueno, ¿qué veremos mañana? Mañana, no lo sé, no sé lo que traerá aquí el salido este, pero además veremos algo que tranquilizará aquí al Capitán Ahab. ¡El mongólogo! Todavía no, todavía no. ¡Malditos hijos de perros! ¡Eh! ¡Eh! Pero bueno. Y mañana, en Desmontando a Paquirín, al pie de la letra. Tras descartar torero y deportista, vamos a confirmar que Kiko tampoco tiene madera de cantante. Por eso nos lo llevamos a un karaoke. Y los autores de las canciones que cantó, que están contentísimos. Que Paquirín, que ha sido mi ídolo toda la vida, decida destrozar, digo, cantar un tema mío, la verdad es que es muy fuerte, tío. Muy fuerte. No me ves llorar porque lloro para adentro, pero la emoción me está embargando. Es muy fuerte, tío. Muy fuerte. Yo no sé si soy el del medio de los chichos o el de la izquierda, pero una cosa sí que tengo clara. Estos tres gualdrapas son los peores cantantes que he visto desde los castings del Factor X. ¡Qué dolor! En honor a Kiko, he compuesto una estrofilla que dice así. La choni se lo zumbó. Dani y Ángel, trataron de enseñarlo a hacer una actuación en vez de soltar de una puñetera vez. El mongólogo le dio por cantar. Es una letra preciosa. Va al siguiente disco. Este martes, vivo cantando. Un beso, corazones. Gracias. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, nada, tu teléfono, que yo también te quiero llamar para una festecilla con unas amigas. ¿Eh? ¿Vale? Nada, yo te doy luego el mío. Dilo, corre. ¿Seis? ¿Sí? 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 ¿Sí?